Another hot joy, hot hot joy, another hot joy Girl, you better get all out and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why? Me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, tell me why? Pero dime como hacer para convencerla a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque es tan Demasiado Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Demasiado Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así, ay yo Lo único que quiero es bailar Y tú me ves, te das la vuelta y te vas Te digo hola y él me dice goodbye Me digo baby como tú ya no bail Dice que tiene novia pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que lo veo Eh oh Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo baby pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar De verdad no entiendo lo que pasa ¿Por qué se hace la difícil? ¿Y ella? Conmigo ella no quiere bailar Hecho de todo pero la verdad no sé Conmigo ella no quiere bailar Lemongrass Lemongrass Conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Piki, 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 piki Piki, 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 piki Piki, 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 piki Piki, piki, piki Piki, piki Piki, piki El 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 Gracias.